¡Centos iguales! ¡Derector! ¡Y sus reglasos! ¡Hola, qué tal mi gente! ¡Bienvenidos a esta experiencia! ¡Que es más que sensación de un largo camino musical! ¡Tú serás testigo! ¡De tener la buena música! ¡Derector! ¡Así iniciamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Iniciamos! ¡Y vamos a iniciar! ¡Señores, sean sus bienvenidos esta noche! ¡Ahora vamos a invitar a toda la gente de Mónica que se encuentre con nosotros! ¡A bailar a disfrutar esta noche! ¡Vamos a pasarnos aquí, compadre! ¡Con la música de Héctor y Sustenado! ¡Sonido de Chalito! ¡Grupo Quintana esta noche! ¡Iniciamos! ¡Fui, fui, fui! ¡Ya llegó el reino y sabor! ¡De todos esos teclados! ¡Y vamos a la vista nomás! ¡Eh! 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 ¡Y cómo dice, cómo dice! ¡Huy, huy, huy! ¡Fui, fui! ¡Fui, fui! ¡Eh! 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 ¡Qué emocionante señores! ¡Para ahí queremos mandar saludando! ¡A la gente bonita de Santa María Xochitl! ¡A la gente bonita de Santa María Xochitl! ¡A la gente bonita de Santa María Xochitl! ¡Ay si, señor! ¡Vamos a ver, papá! ¡Vamos a ver! ¡Y cómo se baila, cómo se goza! ¡Vamos a ver, papá! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, papá! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, papá! ¡Vamos a ver, papá! ¡Vamos a ver, papá! ¡Vamos a ver! Bienvenidos a esta noche ¡Suscríbete al canal! 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 No es correcto, no es correcto Sí Eh, eh, eh Mi destino es la pobreza Tu opción es el riesgo Búscate otro cariño Porque yo ya no te quiero Búscate cerca con abril Con los amores de un rico Y te diste la pasaje Con tu nuevo cariño Pero tu nuevo no dejaste Porque no era de tu tipo Búscate cerca con abril Mi estudo sin prudencia No se me olvido tu nombre No se me olvido por ser Que yo soy pobre no soy rico Pero sí soy de vergüenza No se me olvido por ser No se me olviden de ver se separa, sigue sabiendo el sombrero, ya verás como repare, ay 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 ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Esa pata ya las ha matado, eh! ¡Sup! ¡Eh, eh, eh! Me dicen el moral, pero nada de eso no tengo Mucho que dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si me hace hasta un gallo, no me lo trajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por eso que ahora yo es! Y me toqué en la tambora, y me toqué en el que dijiste Es el niño que ha herido y por otro tema del chorito Porque me ha tenido un marito Y amamos Porque llegó el ritmo y sabor de Héctor y sus teclados Otro de los demás bonitos Y zapatella, y zapatella lo bonito Yo he waysado yo, ¿sup? amas Cortan o cae a la muerte ¡C slipped a kick a picture! ¡Sup! Yamp 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 ¡Gracias! 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 Y vamos a hacer una cosa Y vamos a hacer una cosa Yo quiero pedirles un favorzote A toda la gente bonita que nos está acompañando A aquellos amigos que se encuentran ahí en la pista Vamos a mirar todos Hacia el escenario, compadre Hacia las pantallas de este ladito Todos mirando hacia el escenario Donde se encuentran las pantallas Y vamos a levantar todas las manos, compadre Todos, todos con las manos arriba Y el que no levanta las manos Es porque el día de hoy no se bañó Y le apesa un chingo la ardilla, compadre Así como nosotros Porque no nos dio tiempo de bañarnos, compadre Qué bárbaro A ver, todos con las manos arriba Y todos parejitos diciendo Izquierda, derecha Y ahora todos Sin perder el palco, compadre ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Y sin perder el paso, governorito! ¡Y todos, saltando, saltando, saltando... Saltando, saltando, que chulada, sin perder el paso, vamos al ritmo de la música Y suena y dice Manos arriba, manos arriba, manos arriba Arriba, 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 arriba Y así se abre la flor de piña en Guajuján de León Suba, suba Y cierra, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eh, eh, eh Matos arriba, arriba Y arriba Guajuján de León Eh, 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 eh Y como lo ve la mano, ¿eh? Arriba, 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 vamos arriba, arriba Eh, 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 eh Y a la cuenta de tres, vamos a matarnos una bulla bien chingona A la cuenta de tres Porque ya llegó el ritmo de Héctor y sus teclados Vamos a enviarles esta canción con muchísimo cariño Allá para la raza guajapiña Y arriba, oaxaca, sí señor Porque ya está aquí el ritmo de Héctor y sus teclados Suena de bonito a mi suena Y esto dice Ahora suéltale, dice Y si quieren comer iguana yo se los voy a agarrar Y si quieren comer iguana yo se los voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy, 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 que iguana también miren como se le vean Suena que bonito y esto dice Y goza, lo goza, lo bonito Ea, 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 ay, uy, rico, rico, rico Ea, ea, ea Y como lo goza Así bonito Así bonito avanzado Y arriba las mujeres El grito a las mujeres Que chingan el sabor, sabor Ea, ea, ea Arriba las mujeres Arriba las mujeres Uy, uy Y ya nos vamos Ya viene Quintana Muchísimas gracias Y arriba la cancha de Puebla Arriba Oaxaca Arriba de todo Arriba de todo Bien, bien, bien Y ya nos vamos compañeros Y seguimos Se llama Corazón Corazón de Texas Y vámonos Carta en este Corazón de Texas Climb Hoy 한 El Se puede ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Muchísimas gracias! ¡Un permiso!